¿Quería verme mi Lord? Si, el soldado, necesito darte una misión importante para ti Claro Lord Vader, lo que sea para poner al alto el nombre del imperio galáctico Hemos perdido el contacto con los soldados en la lejana luna de Endur Donde sabrás que ahí se está construyendo el generador de escudo para la nueva estrella de la muerte Sabes que es de vital importancia para que los planes del emperador Y atraer al joven Lux Kebuken y reivindicar de una vez por todas la lesforia rebelde Eh, Endur, no es ahí donde... Ah, ya lo conocías, ¿qué has oído hablar de su luna? Solo historias, pero por usted lo que sea mi Lord Vader Pues entonces ve y guía a tus compañeros a la excepción de la luna de Endur Si lo haces, puede que te envíe una misión de suma importancia Si mi Lord, lo haré y no le fallaré ¿En qué carajos me he metido? No se ve nada, Troopers Ahí está Ya, ya puedo ver, soldados Muy bien Debo encontrar a nuestros compañeros Por misión de Lord Vader Uy No me gustó como sonó eso Oh, esperen No los veo Hola Hola, Troopers Estamos aquí para sacarlos de aquí Lord Vader me envía Sí, suena un poco difícil de leer, pero Hablé con él Hay que mantenernos unidos Juntos podremos escapar de aquí, soldados Ok, ok Debo acompañarlos Todos debemos estar unidos Hay que estar unidos para la excepción Oh, espérense Acabo de escuchar un Oh Un desgraciado Oh No tengo luz No tengo luz No tengo luz Troopers Troopers No Soldados Hola Wow Creo que lo tengo aquí cerca No Muerto Eliminado No Mi compañero Murió Troopers ¡Tengo miedo! ¡No pude haber salvado! ¡No pude hacerlo! Ok, troopers Hay que mantenerlos unidos Ok Tú eres El soldado Blue Stroke Y el otro es Big Caravan Creo Ok, Big Stroke Blue Caravan Ok, tú has Vigilancia por aquí Yo haré vigilancia por acá Oh, los escucho Escucho a esos malditos Bastardos Esas malditas escorias Lo escucho Escucho sus pasos De desgraciado ¡Eh! ¡Le di! No lo veo ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Me dan, me dan, me dan! ¡No! ¡Troopers! ¿Dónde están los desgraciados osos? ¿Los vieron? No los veo Poco a poco somos menos soldados Tengo que sacarlos de aquí Ustedes son mis hombres Mis troopers ¡Atención soldados! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Fuego! ¡Fuego! Atención soldados ¿Sabían que el 98.0 De los que ven mis videos No están suscritos? Por favor Suscríbanse Activen la campanita Para ser el imperio galáctico Más grande de Fortnite Muchas gracias No los veo por ningún lado Son invisibles No veo nada ¡No veo nada! Está ¡No! ¡Enciende! Ok, escucho su fuego Son como granadas incendiarias Pero ¡Lo escucho! ¡Hay uno aquí! ¡Hay unos aquí! ¡Hay uno aquí! ¡Está cerca! ¡Está debajo! No Es un compañero Troopers Esto es muy Ok, bitácora del general Estamos aquí Todos los soldados Nos encontramos ¡Ah! No veo nada Esperan que Los están desechando En la oscuridad Intento visualizar Al enemigo Pero no lo veo Es pequeño Y peludo Voy con mis compañeros No puedo quedarme solo Aquí La soledad Es muerte segura Así que me voy a quedar Aquí junto No podemos salir De este lado No Estoy muy nervioso Soldados No, se acaba de perder Un soldado más Muy bien, soldados Debemos quedarnos unidos Quizás podamos salir Viva de esto Ni siquiera Ni siquiera había tendido Tanto miedo Cuando me enfrenté A un Jedi Que probablemente Esa sea historia Para otro momento Pero No voy a negar Que siento mucho terror Y todavía tenemos Que encontrarnos Para la extracción Vamos juntos ¡Soldado! Soldado de qué? Venga Oh, cuidado Oh, se acaba de perder Otro soldado En el bosque No podemos abandonarnos Oh, soldado Estoy muy triste Eh ¿Dónde? Está cerca Está por allá Cuidado ¡Fuego! Ahí están ¿Dónde están los asquerosos? Cuidado con el blaster, troopers ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡De extracción! ¡El punto de extracción! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, troopers! ¡El punto de extracción está cerca! Ah, pero también hay malditos osos por aquí Estamos a 40 metros ¡Vamos! 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 ¡El punto de extracción es este! ¡Hay que defenderlo a toda costa! Mantengan los ojos bien abiertos Esas malditas criaturas podrían estar cerca ¡Carajo! No los veo, no los escucho ¿Por qué no estar en cualquier lugar? ¡No! Se acaba de perder otro en el bosque ¿A cuánto tiempo estamos? ¡Quieren salir de aquí! ¡Saldados! ¡Manténgase unidos! ¡Ah, a la luz! ¡No los veo! ¡Oh! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¡No los veo! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Se cerca! ¡Se cerca! ¡No! ¡No! ¡No podemos morir! ¡No ahora! ¡Hemos llegado tan lejos, soldados! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salgan de fuego! ¡Vamos! ¡Mueran! ¡Mueran! ¡Mueran pedazos de mierda! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡No estábamos tan cerca! ¡No! 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 Gracias por ver el video.